Kevin, el amor es la palabra profunda y misteriosa Puede ser un juego, un nieve o realidad, o un espejismo Junkie, si te duele, sóbate, si te pica, rácate Dejo un papel sobre la mesa, escrito en letras imprentas De la cual comenzaré De frente quise decirte, mas no pude hacerlo, no me ibas a creer Yo lo leía y lo releía, que su mente vive un amor especial Amor de tantos años, un amor que para ella, en el pasado dejó huellas Que no puedo borrarla yo Te lo repito, rapaz el pinilla, un amor que para ella, en el pasado dejó huellas Que no pude borrarla yo Si para ocuparte tu área, que esto va hasta las quince de la mañana Yo lo leía y lo releía y Se acercaba, se acercaba, y que en mi propia pena me iban a hacer sonreír Ya yo me sorprendí, ya yo me sorprendí, ya yo me sorprendí Fue la más dura confesión Aún entiendo la gitana lo que decía esa mañana Oye travieso, tú escuchas eso Juega, juega Dice así compadre Juega otra vez la gitana Juega otra vez la gitana Tú echaste la suerte pa' que se quedara Y donde quiera que estaba Pero encontraba que fue su primero en la cama ¿Quién le enseñó cosas raras? Esa postura y locura de amor canelaba Canela, canelaba, canela Ya no puedo más Oye ven acá Dice así compadre Juega otra vez la gitana Juega otra vez la gitana Tú echaste la suerte pa' que se quedara Y donde quiera que estaba Pero recordaba que fue su primero en la cama ¿Quién le enseñó cosas raras? Esa postura y locura de amor canelaba Canelaba, canelaba Y... Me hizo hoy llorar Me hizo hoy llorar